El investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Jorge Urbán, reportó un incremento del 40% en presencia de ballenas en las lagunas costeras de la entidad para la temporada 2013-2014 de avistamiento. La investigación de Urbán aparece publicada en la página www.f.org.mx, el Fondo Mundial de la Naturaleza en México, organismo independiente de conservación que apoya los trabajos de investigación para este rubro. En su trabajo, el especialista señaló que durante la presente temporada, el avistamiento de ballena gris se observó un incremento del más del 40% en la abundancia de los individuos respecto al año previo. En la laguna Ojo de Liebre contaron 1.178 ballenas el 12 de febrero del 2013, mientras que en el 2014 se contaron 2.107 ballenas el 11 de febrero, eso es un incremento del 44%. Lo mismo sucedió en la laguna de San Ignacio, el 6 de febrero de 2013 se contaron 169 ballenas grises y el 3 de febrero del 2014 se contaron 312 individuos, un incremento del 46%. Autorizó que en estas lagunas se congregan las ballenas grises durante la temporada invernal de reproducción, por lo que reflejan el comportamiento demográfico del total de la población. Los resultados de su investigación arrojan que este es el cuarto año consecutivo en que se aumenta la abundancia de esta especie en las lagunas costeras. Cito como ejemplo en las lagunas San Ignacio, que registraron 320, 268 y 259 individuos durante los días de mayor abundancia en 2011, 2012 y 2013 respectivamente. Para Noticeros Nuestra Visión informó Sergio Cano.